Bueno, para empezar a crear nuestros videojuegos, lo primero que tenemos que tener claro es qué es un motor de videojuegos. Entonces, un motor de videojuegos podríamos decir que es el programa o software con el que vamos a crear nuestros videojuegos, en el donde vamos a meter todos nuestros archivos, todas nuestras imágenes, todos nuestros sonidos, y con él vamos a empezar a darle diferentes interactividades y vamos a empezar a desarrollar, lo que se dice, desarrollar nuestro videojuego. Vamos a poder apuntar a diferentes plataformas, como puede ser una plataforma como Nintendo, Playstation, etc. Diferentes plataformas que hay dando vueltas, tanto también PC, Mac, Linux. Algunos motores de videojuegos soportan más plataformas y otros, pues menos. Así como también el motor de videojuegos lo puede desarrollar uno personalmente, su propio motor de videojuegos o también las empresas que desarrollan videojuegos tienen algunas sus propios motores de videojuegos, también hay motores de videojuegos comerciales, es decir, que hay motores que podemos descargar y podemos valernos de ellos para crear nuestro propio videojuego. Por ejemplo, uno de los motores de videojuegos conocidos o así accesibles que podríamos tener sería uno de ellos, podría ser Game Salad, que es un motor de videojuegos que, bueno, tiene un coste y nos permite publicar a diferentes plataformas. Aquí tenemos qué plataforma soporta, soporta Mac, Android, HTML5, Windows y podemos publicar para Amazon, que la plataforma de Amazon en realidad corre sobre una plataforma Android. Otro motor de videojuegos conocido que podemos remarcar también es el Game Maker, ¿vale? Hay varios videojuegos desarrollados con este motor. También soporta diferentes plataformas. Aquí tenemos un listado de todas las plataformas que soporta, a las que podemos publicar nuestro videojuego. Una vez desarrollado, nosotros publicamos el videojuego. Luego tenemos otro que se llama Construct. Algunos motores de videojuegos funcionan tanto en PC y en Mac, otros solo funcionan en PC. Construct es el caso, funciona solamente en PC. También tenemos ya motores, digamos, más avanzados. Algunos motores funcionan con elementos en dos dimensiones y otros soportan, digamos, el desarrollo que hay detrás en tres dimensiones. Es decir, que podemos trabajar en 3D, importar ese contenido dentro. Ya veremos más adelante lo que es el 2D, lo que es el 3D. Pero para que empecéis a tener una idea clara de las diferencias que puede llegar a haber entre un motor de videojuegos y otro. Otro motor de videojuegos y ya uno bastante más potente es el Unreal Engine 4. Van por la versión 4. Y este es un motor, digamos, un poco más profesional. Un poco, no, bastante más profesional. Y es con el que se han desarrollado bastantes, bastantes juegos de éxito. Como puede ser, no sé, ARK. Aquí tenemos varios. También el, no sé, muchísimos juegos están detrás de esta tecnología. Y soporta, aquí vemos todas las plataformas que soporta. La idea de que soporte muchas plataformas es que nos va a permitir desarrollar, por decirlo así, de una a una sola vez y publicarlo en diferentes plataformas. Eso es lo que, la verdad, que facilita mucho el trabajo. Porque no es lo mismo desarrollar un videojuego para una plataforma y luego tener que volver a reescribirlo o readaptarlo para otra plataforma. Hay motores que lo hacemos una sola vez y nos permiten publicarlo para diferentes plataformas. Nosotros, en este caso, en este curso, lo que vamos a usar va a ser Unity. Unity, para mí, es un motor de videojuegos muy, muy potente. Soporta desarrollos de videojuegos tanto 2D como 3D. Y, además, Unity tiene una cosa muy importante, que es su página web con recursos. Tiene unos recursos muy importantes. Tiene muchísima documentación. Soporta varios lenguajes de programación. Soporta el lenguaje de programación C Sharp, que es el lenguaje creado por Microsoft. Esto quiere decir que tiene una comunidad bastante profesional y bastante, digamos, amplia en lo que es la documentación y el soporte. Y también soporta un montón de plataformas. Nos va a permitir desarrollar para un montón de plataformas. ¿Qué tipos de juegos vamos a poder desarrollar? Pues, vamos a poder desarrollar un montón de videojuegos. Por ejemplo, aquí tenemos en la página web de Unity, tenemos que dice Made with Unity. Hecho con Unity. Nos vamos a meter. Y vamos a ver un poco todos los juegos que se pueden hacer. Se pueden hacer tanto juegos 2D como 3D. Aquí podemos hacer un recorrido de todos los videojuegos que se han creado. Y, básicamente, es un motor muy, muy poderoso. Además, Unity es un motor muy fácil, digamos, de aprender a nivel interface. Y luego, a nivel código, también es un motor sencillo y tiene un código muy legible. La verdad que para mí es un motor muy, muy potente. Y nos va a permitir salir en un montón de plataformas, tanto PC, Mac, Web, como plataformas móviles que hoy en día están en pleno auge. ¿Vale? Así que esto sería, más o menos, lo que sería un motor de videojuegos. Estos son motores de videojuegos comerciales. Unity, en este caso, es un motor de videojuegos gratuito. Nos va a permitir descargar el motor. Ahora, en la próxima lección, lo vamos a descargar, lo vamos a instalar. Y vamos a ver que tiene toda la... Al ser gratuito, tiene todas las propiedades y características accesibles. No tiene nada limitado a la hora de trabajar con él por ser gratuito. Y nos va a permitir publicar el juego sin ningún tipo de coste. Así que, este es el recorrido básico de algunos de los motores más principales, por así decirlo, más importantes. Que hay ahora mismo en el mercado. ¿Vale? Tenemos Game Salad, Game Maker, Construct, Unreal Engine y Unity. Así que, sin más, pues vamos a empezar a descargar y a instalar Unity 5. Y este recorrido básico, lo no hace apenas 9, y 2, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 11. Gracias.